Vamos a darnos una vueltita rápida por la opinión de Pergamino. Este es el diario de la región norte, noroeste de la provincia de Buenos Aires. Tenemos los títulos aquí. Un confuso episodio dejó como saldo dos heridos en la madrugada del domingo. Un hombre que se desempeñaría como custodio de un boliche, sufrió lesiones por los perdigones de un arma antidisturbios. Situación que también padeció una mujer policía que se encontraba en el sector donde se produjeron los incidentes. Todo ocurrió sobre Avenida de Mayo, entre Moreno y Ascuénaga. La Fiscalía investiga el caso. Significativos avances se ven en el Centro Cultural donde estará Bellas Artes. La cáscara de la soja también puede ser un negocio rentable, dice el diario La Opinión. Últimos pasos para la adquisición de 1.064 nuevas luces de LED. Procesión y misa por María Crescencia. Al cumplirse ayer 87 años del fallecimiento de María Crescencia Pérez, numerosos ciudadanos participaron de la procesión que unió la capilla del hogar de Jesús con la parroquia de la Merced. Y luego de la celebración de la Eucaristía que fue oficiada por el obispo de la diócesis de San Nicolás, Hugo Santiago. Durante la solemne peregrinación, los fieles rezaron a la beata y entonaron cantos de alabanzas y salutaciones. El obispo destacó las virtudes de María Crescencia por sobre todo la fidelidad. Juventud ratificó su liderazgo con un triunfo sobre argentino. Hablamos de deportes, duelo de punteros en el básquet argentino le ganó a círculo italiano y comenzó la inscripción para participar de la 17ª Maratón de Lectura Nacional. Las organizaciones que se sumen podrán recibir propuestas didácticas y textos para su lectura teniendo en cuenta la importancia que reviste esta actividad educativa. Los interesados podrán sumarse a través de escuelas, bibliotecas, centros comunitarios y hospitales son los títulos del diario La Opinión, en este caso de la ciudad de Pergamino.